Yatan, felicitaciones, buen partido, ¿no? Bueno, sí, era complicado con su llano, sabemos que tiene un buen equipo, obviamente teníamos que hacer lo de nosotros, bendito a Dios que pudimos sacar la victoria, creo que estamos reencontrando con el equipo, estamos tratando de hacer las cosas cada día mejor y bueno, agradecido con Dios por esta victoria que la necesitábamos, de verdad. Claro, se inició un poco desconcentrado, si esos otocoles golpearon rápido, ¿no? Sí, 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 nos pasa a nosotros, nos pasa a varios equipos, creo que debemos trabajar en que no debo pasar, ha sido muy complicado el inicio, pero creo que la mentalidad la tuvimos para revertir la situación, sabíamos que teníamos equipo para eso, era de seguirlo trabajando, obviamente teníamos un plan que de entrada se dañó, pero de eso se trata, de que tenemos variantes y variables en el equipo y bueno, bendito a Dios que pudimos sacar la victoria. Nunca bajaron los brazos, eso fue lo positivo y que llegue el descuento en el primer tiempo, ¿no? Sí, sí, creo que primero, como te dije, el apoyo de la gente también fue primordial, siempre creyeron en nosotros, obviamente nosotros también y bueno, sabíamos que fue un golpe inesperado, pero no fue como decir, el equipo estaba dominado por ellos, jamás, entonces nosotros sabíamos eso, nos metimos a la cabeza y bueno, bendito a Dios que pudimos ganar. Vuelve a ser el poderoso de Sur aquí en casa, en su casa, dos partidos con resultados muy buenos, ¿no? Seguidos, digo. Sí, como lo dije al principio, hay muchos jugadores nuevos que obviamente no se han acostumbrado acá, con la idea del profe estamos cogiendo, creo que hoy tuvimos un jugador que entraba muy bien en caso de Cirilo, lo felicito, le tocó a Vizcarra de lateral, entonces son situaciones que a uno le alegran, Brian se recontró con el gol, Andy siempre nos dio una mano y bueno, para ello felicitaciones y como siempre se les dice, trabajen bien para que el día que se les llegue la oportunidad nos puedan dar una mano. Claro, Ángel Romero también en una posición de marcador. Sí, sí, lo trabajamos esta semana, obviamente nosotros como defensa teníamos que ayudarle y bueno, lo bueno es que él tiene garras para defender y ahí hay que defender primero, lastimosamente como se hizo, no iniciamos bien los dos goles, tenemos que estudiarlo, trabajarlo, que no nos vuelvan a pasar más, pero cada día los jugadores nuevos y nosotros que ya conocemos la altura nos estamos acoplando más. ¿Qué deciden a la población, al hincha? No, primero que disfruten, obviamente felicitarlos, creo que nosotros que estamos en la cancha sentimos el cariño, obviamente es un golpe para ellos venirnos a ver y que íbamos perdiendo 2-0, era complicado, pero ellos estaban ahí, siempre estuvieron ahí, bueno, que lo disfrutemos porque no es fácil ganar y bueno, siempre que se gana hay que disfrutar. La mejor de las suertes. Un abrazo para ustedes, saludos.